Los últimos controladores gráficos de AMD estrenan Anti-Lag y el esperado HYPR-RX. AMD ha estado apostando fuerte por sus tarjetas gráficas, a pesar de que la competencia con Nvidia haya sido enorme. El hecho de que se vendan más GPU de los verdes no es ninguna novedad, pero poco a poco los rojos han ido añadiendo un mejor soporte por medio de drivers y características. Hacemos especial mención a AMD por el hecho de que su última actualización de los drivers se dren el 23.9.1 para gráficas Radeon, nos traen las tecnologías HYPR-RX y Anti-Lag Key. Las tarjetas gráficas son componentes fundamentales en nuestro PC, pues éstas se aseguran de que los programas y juegos funcionen correctamente. Es precisamente en el apartado gaming donde más destacan, pues éstas se encargan de elevar esos FPS en nuestros juegos favoritos. Sin embargo para poder aprovechar las gráficas al máximo y que éstas funcionen bien en todos los aspectos, necesitamos unos drivers competentes. Hace años se culpaba a AMD de sus drivers, pero con el tiempo, ésta ha ido añadiendo mejoras y aunque llegue tarde para cumplir su promesa, ya tenemos la tecnología HYPR-RX. Adrenaline 23.9.1 se añade HYPR-RX y Anti-Lag más. Bajo el nombre de AMD Radeon Adrenaline 23.9.1, esta última actualización de drivers está cargada de novedades. Empezando por la más interesante de todas, ésta es, sin duda, HYPR-RX, la cual ya hablamos de ella en anteriores noticias. Esta tecnología combina AMD Super Resolution, Radeon Boost y Radeon Anti-Lag para darnos hasta un 85% de FPS en GPU, RDNA 3. En cuanto a Anti-Lag y también hicimos mención de la misma, pues nos permitiría reducir la latencia en juegos. Tanto HYPR-RX como Anti-Lag y llegan a nosotros por medio de Adrenaline 23.9.1, por lo que si quieres aprovecharlas, tienes la opción de descargar el nuevo driver desde la web de AMD que enlazamos al inicio de la noticia. Además de estas dos esperadas tecnologías, ahora Radeon Boost será compatible con Anti-Lag y permitiendo mejorar la calidad de imagen en movimientos rápidos de ratón. Esta implementación de Radeon Boost funcionará tanto en Resident Evil 4 Remake como en Igostuire, Tokio. Radeon Anti-Lag y será compatible en un inicio con 12 juegos, aunque en un futuro llegarán más. Respecto a HYPR-RX, habrá soporte para AMD Fluid Motion y con la generación de fotogramas podremos mejorar los FPS en juegos DirectX 11 y 12 en el primer trimestre de 2024. Problemas existentes con AMD Adrenaline 23.9.1, la superposición de métricas de rendimiento puede indicar FPS nulos en varios juegos. El audio puede desincronizarse intermitentemente con el vídeo al grabar desde AMD Software, Adrenaline Edition con Kode KV1. La pantalla puede no alcanzar el brillo correcto con ciertos juegos con monitores Samsung FreeSync Premium Pro o TV con la atenuación local activada. Es posible que se produzca un bloqueo de la aplicación al jugar a Valdur's Gate 3 con la App y Vulkan configurada en algunos productos gráficos AMD, como la Radeon marca registrada RX 7900 XTX. Se puede observar un bloqueo de la aplicación o un tiempo de espera del controlador al jugar a Smith en algunos productos gráficos AMD, como la Radeon marca registrada RX 7900 XT. Problemas resueltos. Se podía observar un mensaje de error al seleccionar el formato de sonido espacial, Dolby Atmes para cine en casa. Notas importantes. El restablecimiento de fábrica se ha desactivado temporalmente como medida de precaución mientras solucionamos problemas de instalación aislados que se han reportado durante las actualizaciones de PC. Los usuarios pueden utilizar AMD Cleanup Utility como opción temporal. Enlace de descarga. cttps 2.3.3.yups.amd.com.es.support Saludos.